Bueno mi querida y hermosa gente Como ustedes pueden ver Aquí nos encontramos en otro nuevo video Más para el canal Y pues como ustedes pueden ver aquí En este panorama Tan bello que se ve desde aquí Todos los cerros hay para allá Aquí andamos Miren en las cañeras, miren Esto ya tiene Ya hace pocos días Unos meses Que la han sembrado Creo que está así de pequeño ahorita Pero Entre más Más pasa el tiempo Más va creciendo Hasta que llega el punto de Venirla a cortar de nuevo Y volver a sembrar Vamos a ver Bueno pues ahorita Pues aquí andamos Con Ronald Darwin, Joe Y Pepo Otro invitado Que una vez Él ha salido Él anduvo un tiempo Con nosotros En el canal Algunos Los que son Viejos de ver este canal Ya hagan tiempo Ya lo reconocerán Ya lo reconocerán Y aquí andamos En el Pepo Y obviamente Los decidimos venir a pescar Acá el río del Rosario Pero hasta abajo Casi por la hogar Casi por más Hasta abajo del rey Nada más El hermano De Ronald Venga Vamos ver Mí Venga Venga Pescando Ahí anda Mi hermano Él para todos Yo sé que algunos Ya lo han visto Ahí lo invitó Le vamos a ver A Ronald Cómo no agarra Un percado ¿Pero la torre ya? Vamos a ver ¿Pero la torre ya? Vamos a ver Y pues Que agarra Alba Bueno Darwin No creo Ronald peor Erre Erre Por Ronald Nunca le he visto ¿Quién? Vamos a ver Pepo Y usted Que los cuenta Venga Para acá Al fin Resucitó Lo que te digo Es de Venir aquí Este A Aquí Miren Desde aquí Al bajo Hasta abajo Del río Del Rosario Casi Por la Bucana Nos decidimos A venir a pescar Videos Videos Que casi No lo hacemos Cuidado Que lo hacemos De Dese En cuando Pero aquí Nos trajo El hermano De Ronald Fermín Él nos trajo Aquí Para que nosotros Viniéramos a pescar Ustedes pueden ver Este Esta hermosura Este paisaje Muy bonito Bien bonita La brisa Mire Dardo Bañándose Anda No Está chuca El agua Uuuuh Está chuca No Pero Fermín Ya agarró ¿Te agarraste? Si no Lo conoces Alguno Porque Él Anduvo Un tiempo Pero No anduvo Pero Ni un mes Anduvo Nada Entonces Por eso Pero Algunos videos Salió Algunos Los que ya Son viejos En este canal Que ya Un veterano Ya Los van De haber Conocido Él Pues Nos trajo Este día Este día No trabaja Él Porque Él Trabajaba Obviamente Pero Aquí andamos Por todos Los poderes Cierto Chanto Le gana A la vida Al canal Aquí andamos Mira Ahí anda Don Fermín ¿Te lo cuento? ¿Te lo cuento Fermín? Vámonos Para arriba Vámonos Está muy chupo Aquí todo Ready Mira 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 Como concha Una vez Vinimos A tres Nosotros Hicimos Cóctel De eso Con ¿Quién? Con Ronald Con Francisco Uh-huh Coctel Coctel De eso Hicimos Y ahorita Hey Ronald ¿Te acordás De aquellas conchitas? Sí Y ahorita Si hay bastante Sí Esas conchitas ¿Te acordás Que hicimos Un coctel De esta ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Esas conchitas De río Mira Y de este río Venimos a buscar A ver Sigo Vamos a quitar Vamos a ver A Don Fermín Don Fermín Si tiene suerte Por acá Ya van a ver Un pescado Que van a estar agarrando ¿Está de algo en que pasó? ¿Puedo no agarrar nada? No No Digo en Chacalí Para Adiós Suben a la llanta Ahí anda Viendo Se agarra Nosotros activamos Ya Queda de ver Bastante Chacalí Para tirar La atarraya Está bueno No venden a dar Para los míos Ustedes No estaban aquí Porque Están celebrando Porque la mamá Está cumpliendo Años Ahora El 13 de marzo Pues por esa Por esa razón Gustavo nos encuentra aquí Pero nosotros aquí andamos Con todos los días Para dormir Con todos los poderes Así es Vamos a hacer una pulidora Y vamos a sacar chico Y él pues anda Y van a hacer una fiestecita La mamá de él Le van a comprar un pastelito Le van a hacer una comidita Pues humildemente Él no pudo venir Y pues que se le va a decir Si es la mamá Que nos trajo al mundo Obviamente No se le puede prohibir a nadie Por eso él Nos acompaña El día de hoy Pero nosotros Siempre aquí andamos Mi gente Grabando Disfrutando Y grabando Bueno Allá venía un chuchito Pero Yo le eché la mirada A Diego y la viuda Allá no me ha dicho nada Vamos a entrar por aquí Ya no quisiera bañarse En esta agua Aquí si hay bastantes De este monte No me acuerdo Como si van Este monte si pica No hay gano ¿Ah? Ajá Mira Así tiene Que parecen algas Para vos Ya vas a ver Pepe Pepe Que es que te ha De allí Fermín baja con pescado Ahorita Dejá ver Estoy segurísimo Yo sé que de allí Saca con pescado Ya sabes Como si no Pule ¿Viste? ¿Viste? Yo te dije Cargo y va acá Y no trajeron Que echarlo Pepe Y si pgo Viste Hablando 20 De la утru cái La Se 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 El pescado se puede que lo saque de ahí. ¿Quieres agarrar duro? No muerden. No muerden. Se me fue una camaroncita. Mira Fermín la que agarró. Aquí estábamos grandes. Uy Fermín, se me fue una camaroncita así, mira. Agarrarlo. Mentele el dedo. Verdad que ni muerden. Acóbalo. En el caso. Veis, son aguados. A migrar van ahorita. Mira que caravana hay. Una nueva caravana. Caravana. Caravana del Salvador. El que? El que? El que? No, no se va a ir. No, pero siempre. Miren allá un montón de gente. Saludito. Están, no está escuchado a los chicos. Tampoco. Ya lo van a estar grabando, creo yo. También. Saludos. Que le vaya salud. ¿Quiénes son? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Van para Estados Unidos? ¿Van para Estados Unidos? ¿En serio? ¿Van para Estados Unidos? ¿Van? ¿No? Miren Rona ¡Mírenlo! 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 ¡Mirá el cuarto pescado! ¿Van? ¡Ya ya murió! Sí, déjalo, ¿eh? Creo que ya está bien No había de chacalinia, me pusiera yo ahí Bueno, mi gente, hasta acá ha llegado este video de hoy Espero les haya gustado y lo veremos en el próximo video Bien ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!